¿Me da la princesa de esta mini pirámide? ¿Ya te bajaste de la mini pirámide? ¿Sabes? ¿Qué? Miren, me escribí un secreto para que no me diga más. Oye, ¿qué será esto? Mami, ¿me das otra cookie? ¿Me das otra cookie? ¡Thank you! ¿Para no creo que me va a la princesa de la princesa? Está bien, no nos ve. ¡Ten que me! ¿No? Me llamo planta. Mira su bella. Me voy a la princesa. Mamá y mamá no me llevas. Sí, porque ahora no me voy a la princesa. A mí no me voy a la princesa. A mí no me voy a la princesa. Sí. No, mejor no. Yo porque soy grande. A ver, te agarro la mano si quieres. No. Sí, para que no te caigas. Es que yo hago el queridio, mamá. Por eso no me caigo. No, tampoco. Ok, ok. ¿Sabes, mamá? Yo hago el queridio. Yo hago el queridio para que no me caiga. Sí. Ven aquí. Sí. ¡Tarán! ¿Saben esto? ¡Muy bien! ¿Cuánto más? ¿Puedes subirme hasta ahí? Vamos bien. No sé ya. ¿Tarán? Ajá. ¡Wow! Mira esto es lo más arriba de todo. ¡Tarán! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy a la altura! ¿Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, ¿verdad? Y hay una forma de subir. ¿Por qué? ¡No me voy a quitar! ¡Muy bien! 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 ¡Pues, te vas a ir! ¡Pues, te vas a ir! ¡Pues, te vas a ir! ¡No, no, no! ¡Ya no estoy! ¡Soy lo llamo! Cuidado, eh, con cuidado ¡Mami! Se va a estar otro Ahí Esto se va a caer ¿Es en serio? Pues sí Anda, si hay tamaño ¡Díganle! ¡Hola, papi! ¡Dile! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¿Por qué me vas a ponerle a bajar de aquí? No pasa nada, no pasa nada ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Vamos a bajar! ¡Sí! ¡Vente! ¡Vamos a bajar! ¡Ya! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Han Rey! ¡Nos veo! Gracias.